Estoy muy preocupado por el envejecimiento de la población vasca. Según los datos del Eustat, en 2030, el 70% de la población vasca tendrá la edad de Arzayus. Señor Lendakari, tranquilo. Hemos diseñado un plan de choque que va a dar resultados inmediatos. El plan J. J de Julio Iglesias. O J de joder, que a mí se me da muy bien. No entiendo nada. ¿Qué va a hacer este hombre? Llevar el amor a todas las vascas. Maite, maite, saitu. Te quiero, Euskadi. ¡Vola, Euskadi! ¡Vola! Eres un auténtico especialista en tener hijos. Eso sí, garantizo tenerlos, no que salgan listos. Solo hay que ver a Julio y José. Rápido, todos los médicos disponibles en Basur. Te da igual la especialidad que tengan. Otra embarazada más y van 600. Esto es una emergencia. Julio Iglesias está en Euskadi. Repito, Julio Iglesias está en Euskadi. Pues sí, embarazada de Julio Iglesias. Y no sé ni cómo, si ni siquiera he quedado con él. ¿Qué me vas a contar? Si yo llevaba cinco años con la menopausia y mira. Es increíble. Ahora el Eustad dice que vamos a duplicar la población. Pues no sé de dónde vamos a sacar más recursos. Ojalá Europa nos diera alguna ayudita, pero la Merkel no suelta un euro. Déjamelo a mí, que no hay mujer que se me resista. Donde pongo el ojo, pongo la bola. ¡Señor alcalde! ¡No se va a creer lo que ha pasado! ¡Un milagro! ¡Mire! ¡Es la Virgen María! Hijos míos, me aparezco ante vosotros para que construyáis en este lugar un santuario. Uf, pues no lo veo yo, ¿eh? Es que ahora mismo no tenemos ni un duro en el ayuntamiento. Por no hablar de que este terreno es rural y ahora está dificilísimo cambiarlo a urbanizable. Si hubiera sido durante el boom de la construcción, entonces pedías dinero prestado a los bancos y podías levantar de todo. Hasta cosas que no necesitabas, como un museo. Dios proveerá. Pues como no provea excavadoras y hormigoneras... Pero hijos míos, esta es la voluntad de Dios. Lo siento, pero la voluntad de Dios en el banco no la aceptan como aval. Ingratos, está bien. Me iré a otro lugar donde atiendan mis demandas. Quiero que construyáis un santuario en mi nombre. Uno, dos y los que quieras. Mira, lo mismo te levanto una catedral en la península de Zorrozaurre como que me llamo José Luis Bilbao. Si tuve pasta para los mataos esos del baloncesto, no voy a tener para Virgen María. Hola amigos, soy el dueño de Brian Air y vengo a deciros que nos hemos vuelto locos con los precios. A partir de ahora, vuela por toda Europa por menos de 10 euros. ¡Qué maravilla! Nos vamos a Roma por 5 eurillos de nada. Oiga, ¿y el avión? ¿Qué avión? Usted módese ahí y no se preocupe por nada. ¿Pero esto? ¡Esto es una catapulta! Claro, ¿qué esperaban por 5 euros? Ande, móntense y no se quejen que no les cobramos nada por el equipaje de brazos. ¿Será el equipaje de mano? No, no, de brazos. Sujeten bien fuerte la maleta con los brazos si no la quieren perder. Ya está. Disfruten del vuelo. ¡Dios, vamos a morir! Bueno, aquí al menos no nos dará la chapa con el carrito de productos, como en el avión. ¿Quieren aprovechar para comprar un cigarrillo electrónico o prefieren un crascaigana? ¿Plotería de Brian Air? Con Brian Air vuela por toda Europa haciendo todas las escalas que quieras. Y por supuesto, todos los vuelos seguirán la misma filosofía de nuestra empresa. ¡Bienvenido piñazo! ¿Pero qué les costaba poner unas colchonetas? Lo siento, pero las colchonetas tienen un recargo de 15 euros. Bienvenidos una vez más a una velada del mayor espectáculo del mundo. Mejor aún que el pressing catch. Ya estamos preparados junto al ring para presenciar una de las formas de combate más extremas. ¡Una junta de vecinos! Ya está toda la comunidad lista para la lisa. En el centro se posiciona el administrador de la finca. Y comienza la junta con el primer punto del día. Las humedades en el portal. No, no, no. Yo no pienso poner un euro para esto. Ya os dije que había que cambiar toda la instalación del agua. Ahí tenemos al vecino del segundo, también conocido como el listo de Ya os lo dije. Llevamos tan solo 30 segundos y ya están a puntito de llegar a las manos. El público enloquece. El administrador intenta poner paz, pero atención, porque llega ahora la loca de los contadores. Hay que cambiar la puerta del cuarto de los contadores, que allí se puede meter cualquier indeseable. Y usted cállese, que ha cristalado su balcón sin permiso y la fachada es una zona común. ¡Que calles tú! Que tu mujer se fue de casa porque no era lo bastante hombre. ¿Y a ti qué te importa eso, cosita de mierda? ¡Ojo! Porque comienzan los golpes bajos. ¡Qué pelea! Aquí va a haber una derrama, pero de sangre. Hay que hablar de los ascensores. No se puede usar de montacargas en las reformas. ¿En las reformas? A ti que intento de las reformas. A ti que intento de las reformas. Porque parece que el administrador no puede más. Y tira la toalla. Se va. Y la junta se queda media. Ha sido bestial. No veía nada igual desde que se habló en mi edificio de los vecinos que ponía la música a todo volumen a las 3 de la mañana. Y la semana que viene asistiremos a un auténtico espectáculo con el moroso misterioso que va a ir mascarado para que no le reconozcan por la calle. ¡Yo no pongo un puto duro para la derrama! ¡Qué bonito que es el tour! Si lo gana un escuardo, un tululú. Si ha de vil bodir, un tululú. ¡Vora chapeldul! Mira, Irachi, hay pocos trabajos para tu perfil. Igual deberías formarte un poco más. ¿Lo qué? A ver, que la Ira tiene mogollón de formación, ¿eh? Si me salieron las perolas a los doce. Mira, mira qué perfil. Vale, vale. Aquí hay una oferta de trabajo. De limpiadora en el hospital. De Putin, bolo. Porque ahí conozco al saco de peña. ¿Has trabajado allí antes? ¡Qué ladras! Lo que pasa es que he tenido tres comas etílicos. Tres. Yo quiero contigo, vivir contigo, pasar contigo una noche loca. Oiga, oiga. ¿Ha limpiado usted mi consulta? ¿Sabe algo de las historias de los pacientes? ¿De las historias? Pues sí. Mira, yo creo que a ese le ha dejado la parienta. Porque no para de llorar por teléfono. Me refiero a esto. Ha tirado usted los historiales de los pacientes. No sabe leer. ¿Qué ladras? Pues claro que se lee, ¿eh? Mira, por ejemplo. Aquí pone Iñaki, Otaola, paciente, terminal. ¿Qué? Esto, señor Otaola, ya puede usted pasar. Tenemos los resultados. Hola, ¿se puede? Eh, pues claro, claro que se puede. Es que eso estaba vacío y tenía que actualizar mi Facebook. Esto, doctora, verá, es que... Es que últimamente siento un escozor en... La zona del pubis. ¿Perdona? Sí, ahí abajo. ¡Ah, que te pica chimichurri! Tú tranquila, a mí me ha pasado mogollón de veces. ¿Te has apoyado en la taza del váter de alguna disco? No. Ah, pues a ver qué dice ya Júl respuestas. Me pica el chocho. Mira, una respuesta. A mí me pasó lo mismo, fue culpa de mi chorbo, que me pegó setas, hongos o algo así. Ya, ¿y qué me recomienda? Yo que tú, le enganchaba el capullo de tu novio y le cortaba la picha. O también, si quieres, te puedes comprar una crema por Ebay. ¿Qué hace aquí? Pues un self-figure, a lo walking dead. ¿Pero está usted esterilizada? ¡Qué ladras! Yo soy más de la píldora del día después. ¡Fuera de aquí ahora mismo! ¡Eh! No me grites, he flipado. Encima que te lavo la nevera esta de playa que tiene. Por cierto, había una hamburguesa mega podrida. Vamos, que la ve, chicote, y echan la raba. ¡El riñón para el trasplante! Y va el tío, se pone en megaloco en plan el pitbull de mi chorbo. Bueno, pues otro sitio en el que no quieren verte ni en pintura. Eso es lo que dicen, pero vamos, que me van a volver a ver. ¿Ah, sí? ¿Tenemos juicio el mes que viene? Como ya sabéis, Vitoria es la capital gastronómica 2014. Bueno, no lo sabéis porque no se ha enterado a nadie, pero lo es. En el marco de este acontecimiento hemos creado una iniciativa sin parangón, el Pincho Piso. Todos los jueves en los bares, pidiendo tu pincho, te darán un piso. Y es que en Vitoria tenemos pisos vacíos a paladas. Es más, estamos a punto de conseguir que haya más VPO que personas empadronadas. Aquí tienes los pinchos y aquí los pisos. Pues la tosta con solomillo y un piso... A ver, ¿cuál cojo? Este, en Zabalgana. ¿Está libre? Y en los barrios nuevos. Lo raro sería que estuviera ocupado. Mira, aquí tienes las escrituras. Hola. Un pincho de chipiron y un verdejo. Uy, no, no. Mira, mejor solo el pincho que estoy de pisos ya hasta arriba. ¿No tenéis plazas de garaje, aunque sea por variar un poco? Como complemento de esta iniciativa, tenemos un plan. Después de haber sido capital verde y capital gastronómica, Victoria Gasteiz luchará por conseguir el título de capital europea de la vivienda vacía. Estamos compitiendo con rivales muy duros como Sesena y Valencia, pero creo que finalmente lo conseguiremos. No se pongan nerviosos, vamos a negociar. Sin tonterías o me cargo a los rehenes. Díganos qué es lo que quieres. Está bien. Quiero un millón de... La vida no tiene sentido. Es mejor acabar con todo. No intenten detenerme. Oye, ¿pero qué coño haces? ¿A ti qué te parece? ¿Matarme? Y no puedes matarte en otro sitio, que estoy en medio de un atraco con rehenes. ¿Vivo aquí? No voy a ir a otro sitio a tirarme. Vamos, digo yo. No se tire. La vida merece la pena. Oiga, usted no se me distrega. ¿Qué estábamos negociando? Pero entiéndalo, lo suyo parece más urgente. ¿Ah, sí? ¿A qué me lo cargo? Por Dios, a darle caso a él, que me mata. Aquí el único que va a matarse soy yo. ¡Oh, te callas o te mato yo! Eso, mate a él y a mí suélteme. A ver, un poco de calma, por favor. Vamos por partes. Quiero un helicóptero. ¿Y yo que vuelva a mi mujer? No me extraña que te dejara, eres un pesado. ¿Ah, sí? Pues, ¿sabes lo que te digo? Que se acabó. Que no aguanto más. ¡No! ¡Dita sea! ¡Ah, por fin! Bueno, ¿por dónde íbamos? O atienden a mis demandas o me cargo a este tío. ¡Quiero un helicóptero! ¡No! ¡Una ambulancia! ¡Que traigan una ambulancia! ¡Estoy herido! ¡Un helicóptero! ¡Ambulancia! ¡Helicóptero! ¡Ambulancia! ¡Helicóptero! ¡Ambulancia! ¡Helicóptero! ¡Ambulancia! ¡Helicóptero! De los creadores de Transformers llega la película definitiva sobre gente que, bueno, que va tirando y tal. Los Conformers. Una película llena de héroes que saben no pedirle demasiado a la vida. Pues sí, muy mal. No paro de meter horas. Me ha mojado el sueldo. Mi jefe es un cabrón. Pero oye, por lo menos tengo trabajo. Conformers se conformarán. ¡Joder! Menudo rabo nos han pegado por dos botes de guindillas. Bueno, pero por lo menos son de aquí. Conformers se conformarán. Bueno, sí. Podríamos haber ganado algún partido más y también podríamos haber jugado bien al fútbol. Pero bueno, estamos en UEFA con dos previas y no hemos bajado a segunda. Conformers se conformarán. Conformers. Una película que, bueno, que no es nada del otro mundo, pero oye, para haberte la bajado de internet, pues ni tan mal. ¡Ay, Caixo! ¡Apa, Caixo! ¡Ay, Goretti! Menos mal que ya has llegado. Estábamos nerviosas. Como cuando te hacen un registro. Bueno, bueno, bueno. No me hables de registro. Dos veces me ha parado la Guardia Civil a ver que llevaban esta maleta. Bueno, ya les he dicho que solo llevo armas. Armas para la liberación sexual de la mujer. Onguieto ri al primer euskal tupper sex. Porque nosotras, como euskal herria, tenemos derecho a decidir. ¡Vay! A decidir cómo y cuándo gozamos. Betu, os presento el consolador Zaspiak Bat, con siete velocidades de vibración. Pues para llegar a un éxtasis parecido al de una euskal herria unida. ¡Vay! La primera velocidad es la del PNV, que va muy lento. Casi no da gusto. Luego está la vía escocesa, que mejora, pues porque va más rápido. ¿Y cuál es la más alta? Pues la de la vía catalana. Al final acabas nombrando el nombre del presidente todo el rato. ¡Más, más, más! Bueno, tal vez os presento el Furgosutra. Las excitantes posturas que podemos practicar en una furgoneta. Pues para cuando vamos a dividir a las landas de camping, ¡edó a luz ardiden a ver el tour! ¡Vay! Goretti, ¿y no tienes ningún producto afrodisíaco para ponernos a tono? ¡Vay, no es aquí! Betu, tengo un aceite corporal al aroma de suelo de Chosna. ¡Con extracto de calimocho! Para que cuando le deis un masaje a vuestra pareja rememoréis esas noches románticas en las Euskal Hayak. Bueno, está para las parejas a las que les va la marcha. Os presento mi libro 50 sombras peperas. Está viene con el disfraz de Arantxa Quiroga incluido. Betu, me sedes, ¿ne qué le pasa? Porque muchos abertales tienen la fantasía de ser dominados por una española. Mira mis sacones, te voy a pisar los derechos históricos. Y con mi collar de perlas voy a estrangular tu derecho a decidir. ¡Confundo! Verá, puede parecer mentira, pero la analítica no deja lugar a dudas. Es usted un hortera. ¿Qué me está diciendo? Yo siempre he sido un tío elegante. En su día no le quise decir nada, pero en un primer análisis visual ya sospeché que podía tratarse de esto. Esas camisas que lleva, los zapatos de rejilla sin calcetín... No cabe duda, es usted un hortera de libro. Ya, porque usted lo diga. No, no, no solo lo digo yo. Este es el doctor Larainzar, neurólogo. Bien, aquí tenemos los resultados del TAC. ¿Ve usted estas manchas? Muestran que usted estaba feliz cuando le poníamos pavo real del Puma. Hombre, claro, es que el pavo real es un temazo. Pavo real, ¡uh! Pavo real, ¡uh! Eso no es todo. ¿Ve esta mancha alojada en su cerebro? La ampliamos para ver de qué se trataba y descubrimos que era nada menos que la cara de David Hassel. Hombre, pero es que es el protagonista del coche fantástico, de los vigilantes de la playa. A ver, ¿qué tiene eso de hortera? ¿Ves? Está muy mal. Verá, el doctor Larainzar cree que tenemos una posible solución. Una operación de neurocirugía. Sí, es muy peligrosa. Pero dada la gravedad de su horterismo, se la recomiendo. ¡Que no, coño! ¡Que no soy un hortera! Voy a pedir una tercera opinión. Lo sabía. Sabía que no era un hortera, doctor Pajares. Pues claro que no, hombre. Tú eres un tío con estilo, ¿verdad? Un tío elegante como yo. Madre mía, qué enfermeras, qué chatis. ¿Quieres un mosquito? ¡Alto, policía! Rápido, necesito su coche. ¡Para un asunto policial! ¡Para un asunto vacacional! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todos adentro! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, pero qué hace! Rápido. Coja la autovía, Modéjar y no pare hasta llevarnos a mi familia de mía, Oropesa. Que tenemos alquilado un bongalón en primera línea de playa. ¡Pero, pero! Vamos a arranque, por Dios, antes de que se acabe el buen tiempo. Y no se le olvide parar en la primera gasolinera que vea. ¡Que la niña está con colitis! ¡Allí está! ¡Ay, el águila donde arriba! ¡Ole, ole y ole, lo ciclista guapo! ¡Míralo! ¡Míralo, qué arte tiene! ¡Arte no sé, pero Paquete! ¡Ay! ¡Mierda! Ya se me ha vuelto a olvidar la contraseña del Facebook. Aunque es normal. Con la cantidad de contraseñas que tenemos que memorizar. Facebook, Twitter, las cuentas del correo electrónico, el pin del móvil, los de las tarjetas. Pero ya tengo la solución para memorizar todas esas contraseñas. Poner el nombre de la persona a la que odio. Nada se queda tan grabado en la memoria como la gente a la que tenemos paquete. ¡Eh! No me acuerdo de la contraseña del correo de Yahoo. ¡Ah, claro! ¿Cómo me voy a olvidar de ese? El Ustondo eres un madero, todo junto y con mayúsculas. Ahí está. Y ahora solo tengo que meter el pin de la tarjeta. Siete mil quinientos veinticinco. Como para olvidarme. Es la cantidad de dinero que me han robado los del banco con lo de las preferentes. ¡Cabrones! ¿Veis? Muy sencillo. Aunque el sistema puede tener un fallo. Si se odia a demasiada gente. ¿Cuál era mi contraseña de Twitter? Otero, hijo de puta. No sé más. El vecino del quinto es un cabrón. Tampoco, joder. Es Bisbal no sé qué es otro puto disco. No, esa es la Instagram, joder. ¿Por qué odiaré a tanta gente? ¡Ah! Están buenos estos canelones, ¿eh? Los fritos también están ricos. Está bueno coger estos descuentos por internet, ¿eh? Treinta euros cada uno y comemos como reyes. Es un planazo. ¿Pero qué es esta puta mierda? Te vienen los de sanidad y te cierran el chiringuito. ¿Qué quieres organizar aquí? ¿La matanza de Texas? ¿Eso no es Alberto Chicote? En mi vida había visto una cocina con tanta mierda. ¿Están grabando un programa de pesadilla en la cocina aquí? En la freidora, en vez de aceite, parece que tenéis chapapote. ¿Cuándo fue la última vez que la limpiasteis? Pues desde que abrimos el restaurante hace unos diez años... Nunca. Tranquilo, cariño, que igual tus fritos los han hecho en otra freidora. Encima tenéis una freidora para todo el restaurante. ¡Una sola! ¿Y qué me dices de los canelones? La masa tenía verdín, fíjate. Huele a moho que tira para atrás. Sí, tienes razón, chef. Eso por no hablar de las cucarachas. Son tan grandes que puedes ponerles un collar y sacarlas al parque a pasear. ¡Vámonos de aquí! Ya, ya, pero es que la comida está pagada. Bueno, todo lo que quieras, yo me voy. Tomad por saco, yo no pierdo 60 euros. Aunque luego me tengan que ingresar en basurto. ¡Alto, policía! Salga del coche ahora mismo, es una emergencia. Vamos, cariño, rápido, adentro. Oiga, pero ¿qué hacen? Cómo se reclinan los asientos. ¡Rápido, le he dicho que es una emergencia! Ah, príjate, he echado palanca y listo. Serán solo unos minutos. Ya, pero es que yo... ¿Pero qué pasa? ¿Que eres un mirón o qué? ¡Date la vuelta ahora mismo, que aquí no hay nada que ver! Siguiendo el camino abierto por el partido Podemos, llega una nueva iniciativa política que recoge el descontento de la sociedad. Podemos, el partido de la gente que habla de política en los bares. Esto del paro lo arreglaba yo en dos patadas. Echas abajo todos los edificios que no se venden y se vuelven a levantar. Si es que son todos los políticos iguales. Unos ladrones y unos vagos. Mira, les daba yo un pico y una pala y acabar zanjas. Si es que el euro ha sido una estafa. Antes un vino costaba 50 pesetas y ahora no baja del euro. Para esto queremos ser Europa. Aunque grupos más radicales ya están formando su propio partido. Fumemos. Prohibir el tabaco. Lo que tendrían que hacer es prohibir los coches. Eso sí que da cáncer. Hoy en El Jefe Infiltrado conoceremos a un hombre que dirige un equipo de 12 personas. Jesús de Nazaret. Quiero infiltrarme para saber qué tal venden mis apóstoles la palabra de Dios. Ellos siempre están, sí maestro, claro maestro, eres el Mesías maestro. Cuando eres el elegido, los demás siempre te están haciendo la pelota. Lo primero es cambiar la imagen de Jesús para que sus discípulos no le reconozcan. Tranquila, no me hace falta maquilladora. Padre, dame tu gracia. Después del milagro, Jesús acude a sus discípulos y se presenta como José de Cafarnaún, un nuevo apóstol. El primero con el que habla es con Pedro. Jesús, sí, muy majo, pero no veas las calcetinadas que nos pegamos difundiendo la buena nueva. Y no en carro, no, a pie, con el calor que hace aquí. Que estamos en Oriente medio, coño. A Pedro le veo desmotivado. Y para vender la palabra de Dios es muy importante creérselo, mostrar convicción. Si no, esta religión no va a aguantar ni mil años. Jesús habla con el más descontento por cómo gestiona el apostolado. Un tal Judas. Es un rata que no veas. El otro día multiplicó unos panes y unos peces y no te creas que eran robaballos, no. Unos puñeteros verdeles. Y un pan duro de cárcelos dintes. Multiplica tú los peces. A ver cómo lo haces. Listo. Finalmente ha llegado la hora de que Jesús desvele su verdadera identidad. Ahí va. ¿Eres Jesús? A ver, que todo lo que dije lo dije porque... Porque el demonio me obligó. Tranquilo, Pedro. Eres un buen discípulo. Por eso tengo una recompensa para ti. ¿En serio? Sobre ti levantaré mi iglesia. Qué bien. Qué ilusión. Lo siento, Judas, pero creo que tu actitud no es la más adecuada para hacer llegar el reino de los cielos. Así que me temo que tienes que irte. No. El que tienes que irte eres tú. Que vienen unos amigos. Y en el próximo capítulo de El Jefe Infiltrado, Mahoma se introduce en Al-Qaeda. Hoy, en equipo de investigación, estamos dispuestos a descubrir la verdad que se esconde detrás de los trabalenguas más famosos. ¿Qué ocultan? ¿Acaso quieren transmitir algún mensaje secreto? El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? ¿Por qué está el cielo lleno de ladrillos? ¿Quién se ha beneficiado de esta operación inmobiliaria? ¿La trama Gürtel? ¿Estamos ante otro ejemplo más de corrupción urbanística? Pero aquí no acaba la cosa. El perro de San Roque no tiene rabo. Porque Ramón Rodríguez se lo ha cortado. ¿Es este un caso de maltrato animal? ¿Por qué San Roque tenía un perro? Y por encima de todo, ¿para qué necesita Ramón Rodríguez el rabo de un perro? ¿Acaso lo utilizó en un oscuro ritual de magia negra? Estamos dispuestos a averiguar. ¿Qué es lo que se llama Ramón Rodríguez? ¿Qué es lo que se llama Ramón Rodríguez? ¿Por qué? ¿Por qué estaban tristes? ¿Quizá en el zoo los maltrataban? ¿Y por qué comían trigo? ¿Acaso eran alérgicos al gluten? Ay, Aita, no digas chorradas, que invitamos nosotros para celebrar el nuevo trabajo de Aitor. Vale, pero la próxima la pagamos nosotros. Toma, Aitor, prueba esto. No, no, gracias. Pruébalo, hombre, ya verás. No, gracias, con el mío voy bien. Que sí, Aitor, pruébalo, en serio. Que no, gracias. Ay, Cari, pruébalo, ¿qué te cuesta? Es que el queso no me va mucho. Uy, pues se lo quito. Que no hace falta, de verdad. Ay, chico, pruébalo, no seas oso. Pruébalo, tienes que probarlo. Vamos, pruébalo, pruébalo, traga, 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 pruébalo, pruébalo. Aitor, venga, pruébalo. Vale, está bien. Lo pruebo. ¿A que está asqueroso? Lo sabía. Este plato es una puta mierda. ¿A cuántos de vosotros os pasa que os botan los pechos cuando corréis o incluso cuando andáis? Si eres hombre y tienes el pecho flácido, puedes solucionarlo gracias a Hombra, el sujetador para hombres. El Hombra está especialmente diseñado para repartir las grasas de tu pecho hasta colocarlas bajo las axilas. Veamos cómo funciona. Ajustamos el Hombra y... milagro. Ahora, salta. Ahora, corre. ¿Veis? No se mueve absolutamente nada. Ahora sí que podréis correr y saltar con comodidad. Hombre, quien dice correr y saltar dice estarse tumbado en el sofá comiendo patatas fritas, ¿no? ¡Hombra cuenta con un relleno especial que te hará unos pectorales increíbles! Estoy encantada. Ahora, cuando hago el amor con mi marido, los únicos pechos que se mueven son los míos. ¿Sí? ¿Has visto lo fuerte que está Iñequi? De repente le veo más atractivo. Ay, ojalá yo fuera como él. Y de regalo, el papada stop El milagroso invento que hará desaparecer tu papada ¡Por fin se te verá el cuello! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pena más grande! Han pasado meses, pero es como si hubiera sido ayer mismo ¡Ay! ¡Ay, ama! ¡Que solo era Luscatel! ¡Calla! ¡Desamoría! El equipo Luscatel era lo más grande Era como la Euska, el selección de las bicicletas ¿A quién voy a animar ya ahora en el tou? O en el giro, o en la vuelta, el esado presón Bueno, ama, todavía queda ciclita, vasco Mira, como el águila donde arribi Me tiene prenda, mira qué pierna No está mal, aunque no es tan guapo Como Marino, la jarreta ¡Ay! ¡Qué pedazo, guisona! Vamos a animarle para que gane la carrera Y de paso, para que siente la cabeza contigo Ay, ama, pero se parece muy cansado Yo prefiero sentar el culo ¡Qué bonito que es el tour! ¡Si lo gana un escuadrón! ¡Si ha de mil bodirón! ¡Turururú, mora chapeldún! ¡Ole, ole y ole! ¡Qué vasco huele el monte! ¡Cómo se respira la armonía de los siete riardes! ¡Po, a mí me huele a guñiga de vaca! ¡Ay! ¡Ama, encima que he hecho la pinta! Oso Polita, así cuando pase el licótero Lo van a ver de todas partes del mundo Y sin tienen que la necane tiene el puesto Con los mejores precios de buscar herría ¡Míralo! ¡Allí está! ¡Ay, el águila donde arribe! ¡Ole, ole y ole, lo ciclista guapo! ¡Míralo! ¡Míralo, qué arte tiene! ¡Arte, no sé, pero Paquete! ¡Ay! ¡Soy tu ídolo! ¡Toma! Una estampita de camarón Otra de la Virgen de Begoña Y otra de Misionza Que también es Virgen y algo hará Gracias, vale, gracias Gracias a las que tú tienes, Rey Moro Pero las estampitas son cinco euros Gabón, buenas noches y bienvenidos a Tu hijo no es especial Hoy tenemos con nosotros a Miren y Yosu de Rentería Ellos son los haitas de Miquel Y creen que es muy especial Veamos si es así Primera pregunta ¿Qué cociente intelectual tiene vuestro hijo Miquel? Tiempo Es listísimo Hay que ver lo rápido que entendió Cómo funciona la tableta esa Ahí con el dedo Por lo menos tiene un cociente intelectual de 120 Ah, mujer, si aprendió el abecedario Antes que todos los de su clase Por lo menos 150 Bien, los haitas dicen 150 Y la respuesta es... Incorrecta Habéis fallado Para saber cuál es la respuesta correcta Tenemos a su psicopedagogo de la Icastola Tiene un cociente intelectual de 97 Ni muy listo ni muy tonto Vamos, del montón Ah, bueno, habéis fallado Ya lo veis Vuestro hijo no es especial Vamos ya con la siguiente pregunta ¿Qué creéis que va a ser de mayor? Tiempo Esa sí que me la sé, seguro Futbolista Es buenísimo Va a ser el próximo Adurid ¡Uy, qué Adurid! Por lo menos va a ser Messi Su entrenador le saca siempre Bien ¿Y qué dice su entrenador? Lo siento Pero no es correcto Vuestro crío solo se parece a Messi En la estatura Si es que no tiene rodillas Le pongo a jugar más que nada Por no traumatizar al chaval Habéis vuelto a fallar ¡Oh, lástima! Pero ya sabéis Que de este programa Nadie se va con las manos vacías Miquel Aquí tienes el juego del programa Para que no olvides Nunca, nunca Que tú No eres especial Y arranca la jornada Para Fernando Alonso Hoy promete ser un gran día para él Ahí tenemos a Fernando Entrando en Boxers ¡Wow! Efectivamente Habían informado De que podía haber precipitaciones Para la jornada de hoy Y Fernando Coge calzado de lluvia extrema Me levanto para ver mejor ¡Qué grande eres, Fernando! Y ahí sale Fernando del portal En primera posición Increíble ¡Qué salida más espectacular! Sigue siendo el número uno Su meta Irá por el pan Y atención Porque llega Fernando Se coloca el rebufo Hace un adelantamiento Y se desplaza Desde la última Hasta la segunda Segunda posición Maggi Calonso Sigue siendo el más rápido Una chapata Pan de chapata ¡Qué gran elección! Se nota que Fernando Es un auténtico experto En masa Fernando va como una bala Es el número uno Nada puede pararlo ¡Atención! ¡Atención! Joder, he pisado en la mierda ¡Fernanda es Fernando! ¡Fernando! ¡Curra, Oscar! ¡Curra, la madre que te parió! Toma, que veo que lo necesitas ¡Pero que esto no es agua! ¡No! ¡Es colonia con muscolabel! ¡Que hueles a choto que tienes para atrás! ¡Y tienes que conquistar a mi niña! ¡Ánimo! ¡Ay, la gaya duro! ¡Pero quita, quita, por favor, que no veo! ¡Pues tú te lo pierdes! ¡Porque esto sí que es un repecho y no lo al persuizo! ¡Dios! ¡Me está dando una pájara! ¿Eh? ¿Cómo que le estoy dando una pájara? ¡Que mi niña es muy decente! ¡Toma, toma, toma! ¡Que no es eso! ¡Que no es eso! ¡Que me estoy dando el salón la carrera! ¡Y al final va a ganar Fernández, el rayo de Logroño! ¡Ah! ¿Has oído, Siorsa? ¡Que le va a ganar un español! ¡Y eso no lo consiento yo! ¡Ay, ama, que yo no estoy segura de esto! A ver si nos van a decir algo. Si solo vamos a echar una manita a un vasco para que gane la carrera. Bueno, una manita no, una cuerdita. ¡Ah! 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 ¿Pero qué es esto? ¡Eh! ¡Ah, ama, que ya está! ¡Pisa a fondo! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quieta! ¡Que seis! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Pues ya está! ¡Un vasco ha llegado primero a la meta! ¡Es una pena que no le haya dado tiempo a frenar y se haya estampado contra la fregoneta! ¡Ah! 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 Gracias. Bueno, por fin, tenemos nuestra primera cita. ¡Que bien, verdad! ¡Ah! Aunque, bueno, podían habernos puesto en un sitio un poquito mejor y bajar el aire, que hace un frío que pela. ¡Ay, madre, que esta es de las que se quejan por todo! ¡Con lo violento, ¿qué es eso? La carta. Que lo único, se nos ha acabado el salmón y no queda revuelto de boletos. Ya estamos. ¿Qué pasa, que no tenéis de nada o qué? No pedimos otra cosa, no pasa nada. Joder, qué carácter. No pasa aún a la tía. No quiero ni pensar en lo que va a hacer el camarero ahí dentro. Bien, ¿y estos platos para los especialitos de la mesa 4? Falta la salsa. ¡Hola! ¡Venga, no os cortéis! Si se lo van a comer todos, esos cabrones. Ahí. Iñaki, ven para aquí. Tú que fumas y tienes buenas flemas. Muy bien, eso es. ¡Oh, joder! Mire, que le he pedido el filete al punto. Al punto. Yo es que soy muy exigente para estas cosas. Claro, claro, para eso pagamos, ¿no? Madre de Dios, menuda arpía. Me está dando la cena. Pero bueno, calma. Esto valdrá la pena cuando vayamos a casa. ¡Oh! Pero menudo colchón tienes, ¿no? Si parece una tabla. Me estoy congelando. Perdona, ¿eh? No te ofendas, pero es que estás un poquito gordo, ¿no? Con la ropa engañas bastante. No te ofendas, sir. No te ofendas. Tú 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 sí. No te ofendas. No te ofendas. Gracias.